Ustedes ya, pásenle muchachos, pásenle. Deja que pase primero a los Herminions y ve preparándote para que vayamos lo más rápido posible porque estas pruebas tienen que salir rápido. Jorge, acérquese, todos, vayan agarrando. Dice Jorge que si le dan dos tubos. Vayan agarrando ahí sus recipientes. Yo creo que van a salir. Yo ocupo uno de PVC. Dice Jorge. No, es que tengo problemas en la tubería de la casa. Ah, ok. ¿Y todo eso? Ahora sí. Los Herminions. Se están ayudando, señor. Por favor, muchachos. Por favor, muchachos. Muchachos. ¿Qué están haciendo? En este momento los Herminions están entregando ya las muestras. Ay, sí se ve la diferencia de hermanos. Ahora sí. Los hermanos. Mala cara. Pásenle, por favor, hermanos. Herminions. Rápido. Vaya ingresando. Acá, por favor. De este lado, pasen acá. Déjenlo en su lugar. Adelante, poema. Ahora es el turno del poema. Ah, caray. ¿Qué pasó, Chávez? Ah, caray. A lo mejor comieron Betabel. Se sentaron. Ahora es el poema. Ah, ah, ah. Su canción preferida. Poema. Ay, qué presumido. En este momento es el turno del poema. Poema. ¡Ay, no! Lo están respirando. ¡Qué estrés! ¡Qué nervias! ¡Ay! Ay, cuando quiera, poema. Ya salte, poema. ¿Y qué sigue, Jorge? Ay, no. No ha sido. Dale, Jorge, dale, Jorge. ¡Eh, la cara! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué cosa, Jorge! ¡Qué cómico! ¿Qué va? Ahí va, Jorge. Y él se la cree, señor. Ay, bracito de bebé. Una elefante muy elegante, la trompa molarca, la trompa gigante. ¡Ahí está! Molarca. ¡Señoras y señores! ¿Qué está pasando? Por favor. ¿Qué? En este momento, está Jorge entregando la prueba. que nos va a decir cómo está en el marihuanómetro. No, pues ya, amigo. Cadi está esperando su turno. Adelante, Cadi. ¿Ya salió, Jorge? ¿Ya salió, Jorge? ¿Ya salió, Jorge? ¿Ya salió, Jorge? ¿Qué? Por favor, Flor. Ay, no. Flor está de regreso con nosotros. Flor ya se está riendo y todavía no pasa. Tiene risa nerviosa y todavía ni pasa. ¿Por qué está tan nerviosa? ¿Para qué venías, hermana? Gloria, prepárese. Estamos en este momento haciendo las muestras con el marihuanómetro. Pónganlo ahí. Eso es suficiente. ¿El Cadi le escupió o qué? ¿Ya pasó? Al Cadi le salieron dos gotitas. En este momento, está Florecita. Esta es la grifita. Entregando. Muestra. Zumbido, entre, por favor. Ahí va, Florecita. Ahí va, Florecita. Y así, todos los compañeros de este elenco. ¿Qué pasa, Zumbido? Y ahora vamos con Gloria. ¡Gracias, Gloria! ¡Ay, mamacita! ¡Gaby! Mientras tanto, voy a entregar aquí algunas muestras. ¿Esta de quién es? ¿Esta es la de Jorge? Espumió, señor. Espuma y todo. ¡A cara de Jorge! ¡Mira, Pipi! ¡Permítame, por favor! ¡Ja, ja, ja! Los suplementos del gimnasio, seguramente. ¡Está tomó! ¡Esa es la de Jorge! ¡Esa es la de Jorge! ¿Qué es eso? ¡Este... Zumbido ¿No quieres leche de burra? Zumbido, zumbida Ándale, zumbido Silencio ¿De burra de quién? ¿De burra de quién? No, 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 no Échale, zumbido ¡Esta es lactosada! Échale, échale sin miedo ¡Esta es lactosada! ¡Échale sin miedo! ¡Me encanta! ¡Esta es lactosada! Por favor Aquí están ya algunas muestras ¿Qué es esto? ¿Esta es de...? Este es del poema ¡No! ¡Qué asco! ¡Quiero que veamos bien! Vean aquí cómo hace este trá... Muy bien, aquí está la muestra Este es verde Este es poema Este es el de Verrado Este es el de un Herminion Herminion uno Me preocupa Inés y Rosy Es el de usted Acá estoy El foco es acá Se le olvida Este es el de Herminion ¿Qué significa este rojizo? Señor, se está escondiendo Ah, caray, súper alto No es senado Se está escondiendo, señor Fueron tres cosas Y el suyo Aquí está Herminion Dos No, eso es Mano, está hablando Este trae hasta tierra Hombre, trae cuas piedritas Ah, piedras, miren Piedras Piedras De riñón este Buenas semanas, gracias Y este Este es el de florecita ¿Qué significa este de florecita? Que es Rosita De pieza Es una flor azul De florecita Azul Trae pura coiris Este qué es ¿Azul? Es una muestra errónea Pidufina Este Este es de Cádiz Ay, Rosita 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 Cádiz Y ahora vamos con Zumbido Rosota Desde que empezó a andar con Angie enamorada, ¿verdad? Ahora es Angie embarazada Rosotota Zumbido Es porque trae hormonas de embarazo Ah, caray, este sí ocupa ya atención inmediata Está en el AM1 ya esa atención médica inmediata Pásame A mí se me hace que este es de Adrián Marcelo, ¿no? No, venga Señor, ahí le va M1 Adrián Marcelo ¿Y este qué? Esto lo vas a tomar, este, ¿verdad? Ahí va Ahora sí ¿Qué más? ¿Qué más? Ya no falta nadie Falta usted, Chavis Falta usted Este Este es de Gloria la vacuna ¿Se tomó el encuadre bucal o qué? Es la prote Para saber el pari bonómetro Faltaron mis resultados, señor Emma Huevo, pásale, por favor Ay, no Yo soy fit, yo no uso eso Aquí está el de Altonio ¡Iker! Señorita También sale el chocho Aquí está el de Iker ¿Ese de quién es? ¿Ese de quién es? Es de Altonio O el mío no, de pollo Este es medio ¡Ese es medio! ¡Ese es medio! Este es medio Este es medio Siempre hay errores Siempre hay errores Este es amarillo O sea, que Altonio más Es de Altonio ese Falta la de Falta de más huevo ¿Quién más falta? Yo ya A mí no me dio los resultados Señor ¿Y usted? Se fue muy bien Sí, gracias Yo libre Así, verde Una muestra más Light Va a salir muy bien Que te vaya muy bien, hermosa Ay, ¿dónde lo pongo? Ya, ya Y no es de Chocho, Ludivinita Para que no andes bufando Es para nada Este es el de ¡Ese es el de! ¡Ese es el de! Una pausa y volvemos a ¡Es show!